El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá Nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora Ahorita va a pasar a ser empresaria Y para mí es un orgullo ser parte De la familia Crecer La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? La Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección La señora Luz Estela Buitrago Madre del joven Brian Por quien ha adelantado varias campañas Para mejorar su calidad de vida Realiza una velada artística Con artistas tuluáños La próxima semana Aquí está la invitación El próximo 26 de junio En el Teatrino del Gimnasio del Pacífico Se realizará una actividad artística A beneficio del niño Brian Quien se encuentra hospitalizado en la ciudad de Cali Su familia necesita recursos para solventar sus gastos Brian Esteveen lleva un mes hospitalizado en el hospital El próximo miércoles va a ser intervenido quirúrgicamente nuevamente en su columna Entonces pues quiero contarles cómo va este proceso Quiero decirles también que el próximo 26 de junio Va a haber un concierto en el Colegio del Gimnasio del Pacífico A beneficio de Brian Donde queremos invitarlos Y esperamos pues de que Contar con su apoyo y su colaboración Los dineros de este concierto Serán destinados pues a los gastos médicos Que tenemos acá La compra de De todo lo que se va necesitando Para el sostenimiento del niño Acá en la clínica y de nosotros Entonces contamos con su apoyo y colaboración Buenas Muchas gracias Las personas interesadas en colaborar con Brian Pueden llamar al número 318-215-7354 Y preguntar por el Cicela Buitrago para la donación ¡Gracias! ¡Gracias!